Gente, transmisión directa de Twitch. Vamos con David Summers, Samantha, Sabor de Amor. A ver qué nos espera con esto. Creo que hay una sorpresa ahí, ¿no? Básame con frenesí, besarte es como comer palomitas de maíz. Sí, me encanta el barrio, muy bueno, muy bueno. Bueno, ella está mostrando un profesionalismo porque... La dios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Porque la ha tomado por sorpresa esto, ¿eh? La dios de fresa, sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. Todo, bésame en ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer. La dios de fresa, sabor de amor, espuma de amar, piel de melocota, morquilla de paladar, sabor de amor. La dios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Qué bien la armonía esta canción. La dios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. La dios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. Es el cantante de hombres. Sí, exactamente, exactamente el mismo. La dios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión. La dios de fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la fruta de la pasión. Como canto es que hombre. Es el sabor de tu amor. Va, muy bueno, muy bueno. Dúo sin creer y esto fue el año pasado encima. Qué bien, me imagino la sorpresa que ha tenido ella. Excelente canción, muy bien interpretado por ella. Claramente, obviamente, de David, que vamos a decir. Un cantante súper profesional que ya está hace años en el rubro. Y no hay mucho que decir, claramente destacar esa voz de pecho que tiene. Y bueno, me gusta también la entrada que tiene al puente musical en el estribillo. Muy bueno, muy bueno. A ver qué nos espera con, bueno, también tanto David como esta chica Samantha que no la conocía. Me pareció una artista fenomenal. Nada más que decir, gente. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, dar like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.